En un día como hoy, en el año 1847, nace el inventor Alexander Graham Bell. En el año 2000, el expresidente y dictador chileno Augusto Pinochet regresa a su país tras 503 días de detención en Londres. En el año 1943, Gandhi cesa su huelga de hambre, signo de protesta contra la presencia británica en la India. Con fecha de hoy, en el año 1969, en Estados Unidos, Sirhan Bishara admite ante un tribunal en Los Ángeles que él asesinó a Robert F. Kennedy. Y en el año 1923, sale a la venta el primer número de la revista Time. Bueno, pues efectivamente eso y muchísimas más cosas que pasaron en una fecha como el día de hoy. Por ejemplo, en 1845, Florida, la Florida, entra a formar parte de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué les parece? Y si usted tiene un hijo que está pensando seriamente en ingresar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, desde Orlando viene Learn It Right para contarnos sobre los procedimientos que se deben hacer para entrar en este cuerpo. Vamos a verlo. Adelante. Muchísimas gracias a mis amigos de Tampa. Aquí nos encontramos en Orlando con el señor Ángel Medina. ¿Cómo está? Muy bien. Buenos días. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Atención a las familias que tienen hijos que quieren ir a las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar específicamente de un examen que tienen que tomar, que es muy importante o vital para poder hacerlo. ¿Cómo se llama? Es correcto. Se llama el ASVAB. Es un examen, nosotros preparamos al estudiante para poder tomar el examen y obtener una mejor puntuación en el examen de entrada de las Fuerzas Armadas. El examen consiste de lectura, de matemática, de estresas de electrónica y de mecánica. Una pregunta importante. ¿El estudiante tiene que haber sido ya, o sea, tiene que estar graduado de high school para tomar este examen? Sí. Uno de los requisitos debe ser tener 18 años y tener un diploma de escuela superior. El de high school, o un GED. Básicamente son esos requisitos y nada más. Eso es correcto. Tienen que tener un carácter moral, o sea, no puede tener problemas legales. Y tienen un firme compromiso hasta cuatro años con las Fuerzas Armadas. Esto involucra no solamente el idioma, sino que también involucra la preparación, como usted me estaba explicando, pero no tiene que ver nada con la preparación física o con la parte emocional de la persona. Bueno, el centro educativo Learning Ray lo que hace es que los prepara para el examen. Sí tienen que tener fortaleza física, tienen que tener un cuerpo saludable para ingresar a las Fuerzas Armadas. O sea, que hay requisitos, en caso, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, del Army, son diferentes requisitos para entrar, pero también influye eso en el examen. Eso es correcto. ¿Hay diferentes exámenes o es el mismo examen para todos? El ASPAP es el mismo examen, pero está hecho con unas preguntas dependiendo la rama de la Fuerza Armada. ¿Quién quiere entrar? Es un examen paralelo, o sea, bien similar. No importa si es hombre o mujer. No importa si es hombre o mujer. ¿Hay cabida para todos en la Fuerza Aérea? Es correcto. En la Fuerza Armada. En el Navy. En los Marines, en el Army, en el Coast Guard. Ha habido un incremento de damas ingresando a la Fuerza Armada en los últimos dos años. ¿Qué tiempo dura esta preparación? Este programa es un curso personalizado. Trabajamos individualmente con el estudiante y fluctúa entre tres a cuatro semanas. Se reúne dos veces en semana con su profesor y hace trabajo en su casa para poder cubrir el material completo. O sea, que usted les recomienda a las personas que quieren hacerlo y quieren entrar a las Fuerzas Armadas, no importa las ramas, que se porten bien porque si tienen algún problema legal, no van a entrar. No van a entrar. Ni siquiera pueden coger el examen o sí pueden coger el examen. De tomar el examen puede, pero si tienen algo negativo, no lo van a aceptar. También quería indicarle que para este examen el Centro Educativo Learning Rights provee unas becas parciales. Interesantes. Y que le ayudan a pagar parte del costo. En adición le estamos regalando la matrícula, libros y materiales para el curso de ASVAP. Es un curso requisito o es un examen requisito para entrar, pero es mejor prepararse, ir bien preparado para obtener una mejor puntuación y conseguir entrar en una carrera o una profesión dentro de la Fuerza Armada de mejor calidad. Este examen solo se hace en inglés. Es correcto. Es muy importante que sepan inglés, específicamente entenderlo, leerlo y hablarlo. En caso de que no sepan el inglés o no estén a la altura, ustedes mismos también lo ayudan en esto. Correcto. La División de Idiomas del Centro Educativo ofrece cursos de inglés preparatorios y dirigidos hacia el ASVAP. ¿Tiene que ser una persona alrededor de 18 años para entrar y para coger el examen o puede una persona ya de 25 o 30 años hacerlo? Sí, más o menos en 18 y 31 años ellos pueden entrar todavía. ¿Están disponibles para eso? Sí, pueden entrar. De hecho, tuve uno que entró a los Marines que tenía 30 años y fue muy exitoso en el examen. Quiso entrar en la rama de salud y va a trabajar en enfermería. Lo van a preparar para ser enfermero. Sí, porque no solamente hay que ir a pelear ni enfrentar a nadie. Hace falta de todo. Eso es correcto. Desde la logística, médicos, psicólogos, de todo. Eso es correcto. Tenemos estudiantes que quieren ser snipers. Ese tipo de estudiantes requieren un adiestramiento adicional que es bien intensivo, tiene que ser bien fluyente en el inglés. Bueno, pues mis amigos televidentes ya lo saben. Muy interesantes las informaciones del señor Ángel Medina. Gracias por acompañarnos hoy una vez más. Esperamos volver a tenerlo pronto por aquí con las informaciones interesantes. Familia, seguimos con buenos días a la tía. Bueno, pues muchísimas gracias. Bien, bien interesante porque estábamos comentando que no sabíamos que para entrar al Army necesitabas tomar este tipo de test. Yo tampoco. Yo pensaba que directamente de high school, porque muchas de estas, el ROTC y todo eso van a las escuelas superiores y reclutan a estudiantes que están a punto de graduarse para que vayan a proseguir sus carreras militares en las Fuerzas Armadas. Pero desconocía que había un examen que tenían que tomar. Y que tenían un compromiso con cualquiera sea la fuerza de cuatro años. Exacto. Y que son diferentes especialidades, ya sea si va para la Fuerza Naval, para el Ejército, para la Fuerza Aérea, etc. Para la Guarda Costera. Exactamente. Así que muy interesante. Y qué bueno que hay una academia que se dedica a eso. Sobre todo aquí que tenemos una base aérea tan importante. Y me imagino que habrán muchos estudiantes que quizás sean llamados a esto. Así que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, si tienen familiares, hijos que quieren incursionar en esta área, pues les pueden ya dar la información de manera que puedan tener la facilidad de que alguien les explique cómo va a ser el test y que puedan pasarlo sin mayores problemas. Claro. Y así pueden después proseguir sus carreras dentro del Ejército, de las Fuerzas Armadas, ya sea en la parte médica, en la parte de tecnología, etc. Me parece que es muy interesante y muy bien pensada esta nueva academia que tenemos en Learning Right, en Orlando. Bueno, pues excelente para todos nuestros muchachos. Mire, señores, es tiempo de irnos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque al regresar usted va a conocer los últimos titulares que se están viendo en todos los periódicos a nivel local, nacional e internacional. Y más adelante viene nuestro experto de tecnología, Denis Leys Sánchez, para hablar conmigo hoy acerca del famoso cloud. No sabe lo que es el cloud o la nube. Vamos a saber todo lo que tiene que ver con la nube, qué se puede guardar en la nube, qué cosa es una nube. Todo esto y más aquí en Buenos Aires. Yo sé lo que es una nube, están en el cielo. La nube es una nube. Una nube. Una nube. Prende tu televisor que tú es Mirateve y mira que bien se ve. De luna viene comienza y ya estamos a la...